¡Suscríbete! La EQ por L ha subido por escaderas de mis y va para Fuentecilla ¿Sandwich alguien? ¡Cuidado sandwich! Y me ha trackeado el Jackal Leisha Cuidado, espérate, espérate, espérate Ace muerto Y el otro me está en balcón muerto Vale, me vaya doble tu de clip eso, ¿eh? Mucho gringo Yo vigilo 5 Vale, hay uno en L, ¿vale? L de arriba Sí, sí, va a entrar por este escudo Enrique, está por ahí, agachado ¡Espera! ¡Pinead! ¡Pinead! ¡Muerto! ¡Modemeado! ¡Trackeame esa Jackal! ¿Le vas a dejar morir, compañero? Bueno, ahí va a Capri ¿Le vas a ver? ¡Ah! Coño, tío Capri, me ven distos ¿Cómo? Empezamos, tío, con la peña que atraviesa escudos ¿Qué? ¿Que me han estado atravesando el escudo? T4, plantad con humo, ¿eh? Sí ¿Puedo hacer un baile? Lo tiene en la mano ¿Pero que metíais un humo al escudo, David? Eh... perdón Esto yo iba a hacer un humo pop y me da en la cabeza Sorry Vale, eh... intento planto, ¿eh? No, baileo No, planta, planta No, no, yo no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ok, escúchame Esta cosa, ¿ok? Esta, mi atrás es una carrera, ¿no? En español, dice que es una silla Ok, pero en inglés, cuando estás con amigos y quieres decir bye bye con amigos, separas, ok? Dices... See ya, man! Yo tengo aquí Swag, detrás del compresor Y el otro dentro, eh? Next to you, el único que escucha Up for last operator standing ¿Dónde está? Otros Vamos Viene otro Uno en tele Marco, derecha Salta por la ventana Marco está ciego Es que estoy ciego, bro, estoy pulsando, pulsando Vale Bueno, vale que lo reanide porque lo mato No sé si me viene Si, si me viene Uno muerto Otro, otro, otro Se ha estado a 50 de vida A pido el Sedax Un brutal Vaya guarrada No me gusta, grasa 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 Me ha disparado desde 90 a la Valkyrie Tiii Yo tiro con uno de tiras Me ha rotado c4, tío Yo tiro con uno No, no, no Está dentro de ahora, ¿sí? Ahí entró Ahí entró Un vuelvo Un vuelvo Fast Eh, Maxim No es una sorpresa Está buen lugar ahí, tío No Por Dios Por Dios Por Dios Pero con qué estoy jugando, tío Me cago en tu puta madre, hermano Ponla en el otro lado Sí, ve que te la está poniendo la izquierda, melón Me cago en la puta de oro Me cago en la puta de oro Tari, creo que tiene un roto a la izquierda Para mirar de frente Mira, a ver Es un cero Tendrá otra peña Juega ahí, Sara Juega ahí, Sara Tranquila Si sube Si sube Tienen Joder, nació mal, tío Arriba Cuidado, arriba Cuidado, arriba Tú, pero hay que rushear ¿Qué hacéis ahí? Ah, ¿todos? Claro, claro Si no tenemos breaches No hay cojones a hacer nada Mira, los hubiésemos Están todavía cerrando Los habiésemos reventado ¿Veis? Hay que rushear, tú Cuando no hay bridge El eléctrico, está bien de la furgo Venga, cuatro, va Cuatro K Let's go Me gustó tan nervioso para ese último K Tú, son un tomalosito ¿Cómo se te da la malo, eh? Ah, son tuyos Que streameas Es que se apuntan más esa habilidad Es la folla De eso Cafetería Bueno Mira, ahí acá afuera también El 0 está a mitad de vista Mira, otro más, ¿no? ¿Alguno más? ¿Qué quiera pasar por ahí? Abren acá, pero están con mute Y es el único Selma que le queda No hay que hacerle No hay que meterlo 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 Aviso primero ¿Cómo te subes ahí? ¿Cómo te subes ahí? Esperá, espérate Que no se bebe el careto Un main muerto ¿Cómo te subes ahí? Te tienes que agachar aquí Mirad este... ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Oh, brutal! ¡Ah, piña! ¡Ah, piña! ¡Ostras, que me callo todo! Ahí está Ahí vamos a Meta Meister Intentando, pues, demostrar quién es el brother Hay otra persona aquí atrás, chicos He tenido buen timing por una vez en mi vida, chaval Vale, el último está aquí atrás Bueno, ¿qué pasará si busco yo rankeadas? Espera, ¿y Andy? Ya está Matchmaking error Eso pasa Pero si éramos... Sí, sí, les dije a mis chicos que todavía no recogiesen Que manteniesen las vallanzas puestas Pero que los trebuches los fuesen quinar Al final les he dicho que los trebuches los pongan también Ha salido el tema de conversación ¿O sigues hablando del tiempo? De momento no, pero voy a intentar ¡Quita! Este sitio está cogido ¡Joder! 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 Gileon era bien, saldí uno no habrá visto Ya sabes, ahora es más de ataque que me dicen Ha salido el móvil ¿Hemos roto cámaras? Good night Por gilipollas No, no, no